No alcanzamos el objetivo de hacer el milenio, la meta que tenía que ver con reducción de la mortalidad materna. Así que tampoco, aun cuando hayan algunas dudas sobre estos datos, no vamos a negar que la mortalidad materna es un problema del país. Cuando uno mira cuáles son los municipios de Guobetenango más afectados por mortalidad materna, generalmente son varías, San Mateo, Estatán, son los del norte. ¿Qué ocurre en este tipo de municipios? También en otros, porque no son los únicos. Hay como varias razones. Por un lado, si hay una escasez de servicios. Como lo hemos mencionado antes, deberíamos de tener 5.000 puestos de salud y en realidad solamente tenemos como 1.183. Entonces tenemos una brecha, una ausencia de puestos de salud muy altos. La escolaridad de la madre está relacionada con la salud del niño, ¿verdad? Pero, ¿qué está relacionado con la escolaridad de la madre? Pues precisamente sus condiciones de vida. Y si uno tiene una mujer anémica, con un poquito de sangre, puede llevarse a la muerte. Así que tenemos una mujer con una hemoglobina normal, por decirlo de alguna manera. Entonces tiene que haber mucha atención en la alimentación. Y si es en casa, pues todo esto que hablábamos, ¿verdad? De que sea una comadrona, que tenga una buena relación con los servicios, que se pueda identificar y tomar decisiones en el momento en que se complican las cosas para un traslado lo más rápido posible. Idealmente tener carreteras, ¿verdad? Que permitan un traslado rápido, que no se nos desangren en el camino. Y si llega al hospital, tiene que haber también una red de bancos de sangre. Que no es fácil, ¿verdad? No con la infraestructura y condiciones que hay a veces, o con la falta de donadores de sangre en el país, para poder de alguna manera transformar a la mujer en casos sean necesarios. La educación sexual sí juega un, digamos, es de hecho, yo pienso a veces que la falta de educación integral en sexualidad que ha habido en las escuelas, hace que el Ministerio de Salud vea básicamente las consecuencias de eso. Entonces, sí esperamos que en algún momento se hable más de esto, haya más información y eso le permite a las mujeres tomar mejores decisiones. Si algo reflejan estos indicadores, es la pobreza y la desigualdad económica y social en Guatemala.